Un año antes de programar una gira por América Latina que incluía el WTA de Zapopan 2019, Chiyu Wang fue semifinalista del Junior de Wimbledon, campeona del US Open Junior. Con tremendos antecedentes, arranca el 2019 en Australia, pero se queda en la Quali. Juega un ETF de 60 mil dólares y alcanza cuartos de final en Burnie, Australia. Primera ronda en uno similar de 60 mil en Lausestone. Pinca a Indian Wells y cae en la Quali. Uno ante Lin Shu, 6-3 el tercero. Llega al WTA de Zapopan y acaba con Alexa Guarashi, con Paula Badosa y cae ante Cristina Pliskova, 6-4-6-4. La China fue la primera a llegar a este gran torneo. En Miami dio cuenta de Monica Pugh y cae ante Kiki Berkset. ¡Wow! 25 mil dólares superada por Su Yuan Yang. En Osaka, 25 mil. Cae en la final ante la coreana Nali Han, 6-2 el tercero. En Francia, segunda ronda de Quali de un 80 mil. España, dando a Dalma Galfi de Ingría, 6-2 el tercero. No pasa la previa de Roland Garros. Tamargarita, 25 mil. Le gana Ana Sofía Sánchez en la segunda ronda. Y pierden los cuartos de final con Editha Costova, de Bulgaria. Brescia, Italia. Aveto Ciaretto, la derrota a 6-4-6-4. Manchester, llega a los cuartos de final de uno de 100 mil dólares. Y es vencida por Sarina Villas, de Cassei. 100 mil dólares. No pudo con Veronica Zepet. Wimbledon, se queda en la segunda de calificación. Giulia Gatto, Montesione, de Italia. La deja fuera. California, 811 mil dólares. Bovala, Silicon Valley, Clásico. E iluminada en la Quali. Canadá, cae ante la veterana Svetlana Kuznekova. Round de 64. Vancouver, segunda ronda. Priscilla Home, de Australia. La deja fuera. West Open, brinca la calificación. Y no pudo con la experiencia de Kristen Ficken, de Bélgica. 6-2, el tercero. Pasa la Cali. Y cae ante Victoria Kulvik, de Suiza. China. Bárbara Strykova, de Checoslovaquia. La gana. China Open, en Beijing. Round de 64. Katarina Zinyakova. La vención. Tiai Jin Open. Pasa la previa. Y pierde con Ons Yadeur, de Túnez. Segunda ronda. 2020. Shenzhen, China. Segunda ronda. Elis Mercent, Bélgica. Italian Open. Se queda en la previa. En la ronda definitiva. Le gana Camila Osorio. Y luego con Lutmila Sanzonova, de Rusia. Quedó 7-5. Bueno. En Tailandia. Primera ronda. Yuri Namigata, de Japón. 7-5 el tercero. Tailandia Open. Cuartos de final. Magda Linet, de Polonia. Abierto mexicano. Alcanza la semifinal. Pasando la calificación. Y doblegando a Lin Su. Y cayendo ante Heather Watson. Indian Wells. Primera ronda. Vera Svoraneva. La dejó sin abre.